Y hasta miedo, porque no puede ser posible que no les importe nada y apaguen las luces. Esto no se puede repetir, no puede suceder. Habla de un mal perdedor, de un pésimo perdedor. La verdad, habla de un pésimo perdedor. Hay que saber ganar y hay que saber perder. Hay que saber perder. Iniciamos el video no sin antes felicitar al Club Universitario de Deportes por gritar campeón y acabar la racha negativa de 10 años sin alzar el título en el fútbol peruano. Arrancamos con la noticia aquí en Gol Viral. Universitario es el nuevo monarca del fútbol peruano al ganarle a Alianza Lima con goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra. Universitario hace historia. Y es que la tienda Crema se coronó como campeón de la Liga 1 Betson 2023 al ganar en el Estadio Alejandro Villanueva. El encuentro de Alianza Lima contra Universitario de Deportes se llevó miércoles 8 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el Distrito de La Victoria. Ambos conjuntos salieron con todo, pero la U se impuso en esta oportunidad fuera de su casa. Desde el arranque del cotejo, Universitario impuso condiciones. Es así que tan solo a los tres minutos del primer tiempo, Andy Polo se proyectó por el sector derecho, Centro y Edison Flores solo cabeceó para vencer la valla que no pudo ser defendida a la perfección por el portero Ángelo Campos. El tanto del popular Orejas fue un baldazo de agua fría para los íntimos, que tuvieron una sorpresiva formación de tres jugadores al fondo de parte del director técnico Mauricio Larriera. En el conjunto local hubo intención de poner la paridad rápido, pero en toda la primera parte no tuvo ni un solo remate a puerta. Es más, Flores pudo estirar la diferencia, pero no estuvo fino en la definición con un zurdazo. Ante el tanto del jugador Crema, Larriera metió a jugadores como Franco Sanelato y Brian Reina, y sacó a un referente como el delantero colombiano Pablo Zabac. Ya en el segundo tiempo, Alianza Lima estuvo un poco más encima que los dirigidos por el experimentado Jorge Fosato, aunque no fue profundo. Para seguir con su dominio en el campo de juego, en Universitario dieron a entrada a Jorge Murrugarra y Horacio Calcaterra al medio. Justamente este último se encargó de poner el 2-0 final en la recta final. El ex volante de Sporting Cristal, en una contra, tomó la pelota y le pegó de derecha con gran calidad. La pelota dio un efecto tremendo y dejó sin opciones a campos. Golazo. Es así que los minutos pasaron y cuando el árbitro Edwin Ordóñez dio el pitido final, las luces del estadio se apagaron, en una lamentable actitud del equipo local. Incluso, cayeron algunos bengalas. Ello no evitó que empiecen los festejos de parte de los cremas. Una bendición demasiado grande. Estuve soñando lo que iba a decir y no me acuerdo nada. Le agradezco a Dios por esta alegría enorme, sostuvo el portero José Carballo en el terreno de juego. De esta manera, la U se impone y coloca una nueva estrella en su palmarés. Además, será Perú 1 en el sorteo de la Copa Libertadores. Festejan los cremas la estrella 27. Escuchemos un poco de lo que opinó la prensa peruana. Daniel Canasiro y sus pupilos en The Football Se Habla Así Perú, acerca del duelo caliente que terminó dando a la U como el justo campeón del fútbol peruano 2023. Bueno, lamentablemente tendríamos que estar en un estado de algarabía porque se definió al campeón nacional, pero lo que siento es vergüenza, frustración y hasta miedo, porque no puede ser posible que no les importe nada y apaguen las luces, poniendo en riesgo la seguridad de todos los que nos encontramos en el recinto deportivo. Se han metido hinchas a la cancha, se han armado 300 peleas a lo largo y ancho del estadio y honestamente estamos preocupados por los jugadores, por quienes están en la cancha, porque se siguen metiendo, porque la policía tiene que hacer lo que puede. Esto no se puede repetir, no puede suceder. Quien ordenó que apaguen las luces, honestamente, ha cometido un gravísimo, gravísimo error. Si le pasaba a alguien, si alguien salía herido, ¿quién iba a poner la cara? Hernán Barcos está abajo tratando de cuidar a su familia por todo lo que viene sucediendo y de buscarla, básicamente de buscarla. Vino su hijo con su esposa como es habitual y tendríamos que estar hablando universitario de la campaña, del buen trabajo, de la superioridad que mantuvo en los 180 minutos, pero es imposible, tenemos que contarles lo que realmente está pasando. No nos podemos ni siquiera pegar a la luna porque en cualquier momento se pueden meter malos hinchas. Es absolutamente lamentable, Cejita, lo que está pasando. Sí, sí, ha sido la verdad muy preocupante lo que ha pasado al final del partido. Comparto todo lo que dice Staly, comparto todo lo que dice la verdad. Hemos estado tensos, un momento muy tenso, lo que se ha vivido aquí en el estadio Alejandro Villanueva. Una pena, una pena cómo termina dándose esto. Esto es un papelón, es una vergüenza, lo de quien sea que haya dado la orden y haya tomado la decisión de apagar las luces. Habla de un mal perdedor, de un pésimo perdedor. La verdad, habla de un pésimo perdedor. Lamentablemente estamos hablando y encima, como decía Taly, hubo una serie de broncas, hubo una serie de discusiones, de peleas, de hinchas metiéndose a la cancha, o sea, bengalas que cayeron sobre los jugadores o sobre el grueso de personas de universitario de deporte. Entendemos quiénes eran los jugadores porque en realidad cuando la luz apagada no podíamos ver quiénes eran, pero eran los jugadores con, me imagino, el comando técnico que estaban dando la vuelta en el estadio Alejandro Villanueva. Y algunas de las pocas personas que quedaban, hinchas de alianza, entiendo, tiraron una bengala. Tiraron una bengala, afortunadamente no pasó a mayores. Afortunadamente no pasó a mayores, han llovido bengalas, se ha metido gente, ha habido golpes y como bien nos contaban ahorita que el mismo Hernán Barcos haya tenido que salir a buscar a su familia, habla de lo que se ha debido aquí y encima con las luces apagadas. Es decir, con carta abierta para que cualquier persona haga lo que le dé la gana. Porque no había, porque, a ver, habían sesenta y pico cámaras de seguridad, se estuvo diciendo durante el largo del partido, sesenta y pico cámaras de seguridad para identificar personas. Pero con las luces apagadas no hay manera de identificar a nadie. Difícil. No hay manera de identificar a nadie. Muy triste, como arrancó todo, era una fiesta, fuegos artificiales, lo que se necesita. Han pasado catorce años para poder ver una final de clásico en nuestro fútbol peruano y no puede terminar así. Hay que saber ganar y hay que saber perder. Sí. Hay que saber perder. Y felicito a los jugadores de Alianza Lima que al terminar el partido fueron a felicitar a los universitarios de deportes porque esto no es una guerra, es un deporte. Y tienen que primar el espectáculo deportivo y la fiesta del fútbol. No se puede ver manchada de esta forma. Lógicamente no hay premiación. O sea, ¿cómo podría haber premiación? Apenas se acabó el partido, se apagó la luz. Y el que dio esa orden, de verdad, que tiene que repensar muchísimas cosas. Sí. Tiene que repensar muchísimas cosas. Ha puesto en riesgo la seguridad de toda la gente que se encontraba. En ese caso, chicos, tiene que ser una investigación. Tiene que ser una investigación. La final de la Liga 1, que se celebró en el estadio Alejandro Villanueva, este miércoles 8 de noviembre, se pintó de color crema. El equipo dirigido por Jorge Fosati derrotó a Alianza Lima por 2 a 0, logrando así coronarse campeón del fútbol peruano después de una década. Uno de los principales protagonistas de Universitario de Deportes fue José Carballo, el portero merengue, quien expresó sus emociones con lágrimas de gratitud hacia su familia por su apoyo. Además, el arquero también rememoró su tiempo en el club estudiantil y anunció que este fue su último clásico. El guardameta expresó que ha experimentado tanto momentos maravillosos como desafiantes durante su tiempo en el club, pero considera que el reciente campeonato ganado es un logro de gran magnitud. Me ha tocado vivir hermosos momentos con esta institución, momentos difíciles, pero hoy la alegría es muy grande. Agradecer a toda mi familia, el futbolista aprovechó en reiterar su hinchaje por la U, rememorando la ocasión en la que experimentó la derrota y el desánimo al perder una final, la cual le resultó difícil de aceptar. Sin embargo, considera que su participación en el reciente partido fue una nueva oportunidad otorgada por el destino. Finalmente, reveló que no continuará en el club el próximo año. Que la U lo celebre, soy demasiado hincha. Estoy muy feliz por haber salido campeón después de 10 años. Me tocó perder en una final, me tocó fallar en una final. Fue muy difícil asimilarlo. Dios me dio esta oportunidad. Lo soñé siempre. A los 18 gané mi primer clásico y hoy jugué mi último clásico también, concluyó Carballo. Y bueno mi amigo, ¿tú qué opinas sobre las declaraciones de Kanachiro tras el épico campeonato logrado por Universitario? ¿Es el justo campeón? Gracias por ver el video mi amigo, nos vemos con más información en Gol Viral.